Ese compromiso, reitero, se tomó en febrero, una reunión con los vecinos, no se ha cumplimentado un poco también, entiendo, porque bueno, en marzo comenzó toda esta situación de la emergencia sanitaria y la pandemia, y se agregaron algunos otros temas para resolver, ¿no? Durante el mes de marzo, el Ministerio de Salud, porque bueno, lo solicitamos del Comité de Emergencia Local, resolvió temas que tienen que ver con nombramiento del personal y también con la habilitación del laboratorio, la destinación de bioquímica, asistente técnico para el centro de salud, según el requerimiento que nosotros le hicimos, ¿no? Y se retrasó el nombramiento del enfermero o enfermera, ¿no? Para la posta sanitaria. Toda esta situación que vos comentabas, Alejandro, de estos dos chiquitos que tuvieron este principio de intoxicación por monóxido de cardono, tuvimos contacto con las autoridades sanitarias nuevamente, obviamente solicitando que con urgencia se haya retomado este tema y se pueda resolver a la brevedad posible. Y que en el día de ayer nos comunicamos, se comunicaron con nosotros nuevamente para decirnos que, bueno, que ya estaba en trámite que a la brevedad posible va a estar resuelto el tema del enfermero, ¿no? Que es el primer paso para dar en este caso, ¿no? Después, obviamente, que estará en análisis de la autoridad sanitaria también el otro pedido de los vecinos que obviamente apoyamos, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de un médico. Primero, tiene que tener enfermería, ¿no? Y la atención del servicio de enfermería de manera permanente en la posta sanitaria. Así que en eso estamos trabajando y confiamos en que la autoridad sanitaria, como nos ha venido dando las respuestas que hemos solicitado en relación a esta emergencia que estamos atravesando, no tengo dudas que también va a resolver esta cuestión rápidamente. Gracias. 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 Gracias.